Hoy te comparto un video bastante agradable sobre el consumo del arroz, los beneficios, sus propiedades de este delicioso alimento. En lo que se refiere al conjunto de todos los países desarrollados, el arroz representa casi el 27% del consumo de energía de la gente y el 20% de sus proteínas diarias, por lo cual se trata de un alimento bastante importante en una dieta diaria de una persona, sobre todo en la etapa infantil o adolescente, debido al aporte energético que el arroz beneficia a los niños. El arroz también bastante consumido por el mundo, aunque depende de cada país, pues hay algunos que consumen mucho más que otros. Por ejemplo, en Birmania, por ejemplo, la gente come una media de medio kilo de arroz al día. El europeo medio consume mucho menos arroz, tan solo unos 4 kilos al año. En China y en la India son países en los que el arroz es un alimento básico y se come arroz prácticamente en todas las comidas del día, siendo Tailandia el primer exportador de arroz, cerca de 7.6 millones de toneladas al año. Hay mucha gente que se pregunta la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral. El arroz integral es más nutritivo que el arroz blanco, puesto que contiene salvado una fuente de fibra mineral y vitamina, sobre todo la vitamina B, bastante importante. Así que ya lo tienes. La próxima vez que vayas a comer arroz, ya lo sabes, este alimento es delicioso, aporta gran cantidad de nutrientes a tu cuerpo y es delicioso y muy conocido en el resto del mundo. ¡Gracias!